Me dedico a sonreír, a hacer sonreír la gente, a enredar la gente a veces. De niño era como un niño problema, que no me entendían porque carrería, va, brincaba, sacaba bardas, incluso a mí no me gustaban las puertas. Me encantaba salirme por las ventanas y entre más difícil mejor. Tengo la oportunidad de estar en San Cristóbal, veo a un monje y le invito a hacer un recorrido por cuevas y por las iglesias y él me dice, yo no quiero saber nada de iglesias, llévame a las cuevas y lo llevo a las cuevas. Y ya entonces algo que me dice, pues mira, eres muy sabio porque estamos tan lejos, pero pues yo no sabía de kilómetros en realidad. Nomás me conocía las áreas y eso fue lo que realmente hizo que tuviera mucho diálogo, mucha plática y eso le interesó mucho. Y después regresa y ya a los seis años tengo la oportunidad de irme al tío. ¿A los seis años era? Sí, mi reina. ¿Muy chiquito? Sí. Como que somos de espíritu muy libre en realidad. Ahora tengo mi hijo y también es tremendo con ese espíritu de que ahí nos vemos. Entonces siempre desde niño somos así como muy aventureros, nos gusta mucho la aventura, aprender. ¿Su madre así pensaba? Mi madre es muy conservadora, sí. Mi padre es el más aventurero en esa parte, además es el hombre rezador, el cura a través de pura oración y ya nosotros es a través de la energía, sí. Así es como realmente trabajamos diferente, muy diferentes, en el mismo ramo, pero muy diferentes. ¿Y en el tío cuánto estuvo? 15 años, mi reina. Fíjese que yo tuve esa gran oportunidad de ir y aprender simbología y esa misma simbología traerlo en mi mundo maya. Entonces, haz de cuenta que me encuentro yo dentro del lenguaje del mundo maya en el Tíbet y encuentro pues igual altares en el Tíbet como altares de México. Y eso es muy fácil realmente, es un lenguaje de simbología. Y eso me vengo y eso es como me dan el grado de sacerdocio maya. ¿Cuál es la importancia de los símbolos en nuestra vida? En realidad, hoy que todo queremos científicamente. Científicamente no va a tener una comprobación, ¿verdad? Pero para mí, sentimentalmente, sí tiene una relación muy importante. El hecho de que yo respete mi altar, me estoy respetando a mí mismo. El hecho de que mi altar esté elevado, también yo me estoy elevando. El hecho de que ese respeto que hay en mi altar o esa manera de persinarnos, también nosotros nos persinamos, es el momento para mí como el acto sagrado de decir ánimo, enfrentar la vida tal como viene. Entonces, es como esta conexión con nuestra divinidad, con nuestro ser. Con nuestra alma, que de ahí viene el ánimo. De repente sueltas el rostro y dices, ah, te empiezas a acomodar tus prendas. Y, por ejemplo, siempre traemos amuletos nosotros y, vámonos, vámonos. Y, pues, haciendo práctica de mi trabajo, siempre empiezo a reírme, a reírme, a reírme. Es más, cuando yo voy en el camino, me voy sonriendo solo. Y empiezo a ver que las plantas se sonríen. Empiezo a ver la vida desde otro punto. Digo, ya cambié mi forma de ver las cosas el día de hoy. Si vas carreleando y con esa pena tan grande y ese coraje que llevas, y te pudieras detener tantito, en un árbol, en una esquina, en tu volante, y te pusieras a sonreír, como loco, como payaso, te darías cuenta que realmente ahí detuviste y tu química subiría. Y, en el momento que sube a tu química, resolviste el problema y dices, pues, al final de cuentas, solo es una pimienta en la vida que hay que resolverla. También te digo, hay que llorar, pero llorar de verdad. Llorar desde el alma. Cuando lloras desde el alma, para mí es la sonrisa del alma. Y, en ese momento, ablandas todas esas vigas, todos esos hierros. Y, de veras, de veras, yo creo mucho en Dios y creo mucho en la naturaleza. Y, en ese momento, respiras y puedes decir palabras feas y puedes decir palabras bonitas, pero, en ese momento, te detienes a decir, ya soy una mujer exitosa o un hombre exitoso. Y, dices, en el nombre de Dios y a seguir adelante. ¿Cómo es para Don Lauro el éxito? El éxito, yo no sé dibujar, no sé escribir. No me gusta, en realidad, tal vez, escribir. Y, ahora estoy haciendo dibujitos. Y, te puedo platicar que ese rato que estaba atendiendo a los pacientes y yo estaba, sí, viste, estoy siempre jugando con las manos. Estaba haciendo sombras y, de repente, encontré la parte del zen. ¿Sí? Entonces, me senté a respirar y, de repente, dije, el éxito está en tener los cinco sentidos bien despiertos. ¿El cansancio, Don Lauro? Fíjate, para nosotros en Maya no existe el cansancio. Entre más cansados estemos, nosotros decimos, estamos más relajados. ¡Ah! ¡Qué relajado estoy! Ya sabemos que está diciendo lo contrario. Pero la mente no lo capta. Y, al no captarlo, te va a dar una relajación. El secreto del éxito es convéncete tú. ¡Ah! ¿Ves? Si lo haces, y ojalá lo puedes lograr el día de hoy, llegas a tu casa y te empiezas a reír, y tus niñas y tus niños y quien sea que esté en tu hogar se empiezan a reír. ¿De qué te pasó? Cuenta el chiste. No, pues, simplemente estoy feliz. ¡Ah! Pero el hecho de que tú estés feliz, en verdad, empezamos a ser seres felices. Lo que yo entendí es que el juego mental es cuando tú logras dominar la mente. Y dominar tu mente es cuando tú dices, tienes que reír, porque tienes que reír. Pero entonces el otro se contagia y empieza a reír de verdad. Y el otro dice, ¿qué pasó? Cuéntame el chiste. Y el otro se ríe y se ríe y se ríe. Entonces, al no contarle el chiste, dice, pues, ¡qué chistoso! ¡Ah! ¡Ah! Y esa colectividad es la que realmente podemos ver cómo cambia el ambiente, cómo cambia el espacio. El éxito tal vez no tiene la forma que queremos. Pero en el momento que te empiezas a reír, esa es la libertad.